Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Conociendo la Biblia. En el capítulo de hoy me voy a introducir en el libro 1º y 2º de Samuel. Libro 1º y 2º de Samuel originalmente formaban un solo texto, una sola obra, que después fue dividida a causa de su gran extensión. Esta obra abarca un amplio e importante período de la historia de Israel. Israel es el que transcurre entre el final de la época de los jueces y los últimos años del reinado del rey David. Israel vivió durante ese tiempo una difícil transición del régimen de tribus a la instauración de la monarquía. Los hechos que se van relatando en el primer libro de Samuel y también en el segundo libro están centrados siempre en torno a tres figuras protagónicas que son de vital importancia. Me refiero a Samuel, a Saúl y a David. Voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. Vamos al primero de los mencionados. Samuel. Samuel fue el guía espiritual del pueblo en los momentos más fuertes de la opresión filistea. Firmemente arraigado en las tradiciones religiosas de Israel, luchó por mantener viva la fe en Dios, estimulando también el fervor patriótico de los israelitas y la voluntad de resistir a la dominación extranjera, o sea, filistea. Una vez instaurada ya la realeza, le brindó todo su apoyo, pero siempre, siempre, Samuel dejó en claro que por encima del rey temporal está la palabra de Dios, la cual se manifiesta a través de los profetas. El segundo de las figuras protagónicas que tenemos en el primer y segundo libro de Samuel es Saúl. Saúl fue un rey guerrero. Hacia el año 1030 a.C. comienza la guerra de liberación y los filisteos tienen que replegarse a sus fronteras. O sea que Saúl comenzó su período con buenos éxitos militares. Pero la violación de las leyes de guerra santa que encontramos en los capítulos 13, 14, 15 de los libros que venimos tratando, le trae la reprobación de Samuel, de quien hablamos antes, el profeta Samuel, quien proclama la caída de Saúl a raíz de esta violación de las leyes de guerra santa. Saúl comienza a perder prestigio y se vuelve receloso y colérico. Y la primera víctima de estas actitudes es David contra quien desata una encarnizada persecución. Esto produce un desgaste en las fuerzas de la monarquía, una monarquía naciente todavía en construcción, justo cuando los filisteos se mostraban cada vez más amenazadores respecto del pueblo de Israel. Hacia el año 2007 ocurre el desastre de Guilvoé que marca el trágico final de Saúl. ¿Qué fue el desastre de Guilvoé? Fue la batalla del monte Guilvoé en Galilea. La batalla fue obviamente entre israelitas y filisteos, en la cual los israelitas al mando justamente de Saúl, su rey, sufrieron una enorme derrota que provocó el suicidio de Saúl. Saúl en esa ocasión vio morir a tres de sus hijos. Uno de ellos, Jonathan, amigo de David. David, el futuro monarca del pueblo israelita. Esa batalla tuvo lugar en el año 2007 antes de Cristo. Nos queda hablar, pero ya para la próxima, de un gran personaje de todo el Antiguo Testamento, que es David. En el próximo capítulo, por hoy suficiente. Los acompaño con mi oración y nos vemos Dios mediante en siete días. planos years. Que Dios los bendiga. Juan Mundž. Desbribe.